La estrecha unión del médico y la enfermera a la comunidad, como una de las concepciones del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la década del 80, produjo modificaciones en la atención primaria con el propósito de continuar mejorando los indicadores de salud de nuestra población. La provincia de Granma fue iniciadora de estos cambios en un primer momento en las comunidades rurales del Plan Turquino. El municipio de Guayarriba es uno de los territorios granmenses fundador del programa del médico y enfermera de las familias. El municipio se ha propuesto, en saludo al 40 aniversario de la fundación de este programa, del médico y enfermera de las familias, perfeccionar la atención que se brinda desde la serranía, o sea, buscando la intersectoralidad no solamente de los servicios médicos, sino de la comunidad, donde el principal protagonista debe ser la familia, acompañado, por supuesto, del personal médico que va a capacitar, va a orientar, va a promover la salud. Es San Pablo de Yao, uno de los consejos populares enclavados en la serranía, donde el compromiso y la alta responsabilidad de los profesionales de la salud pública sortean los obstáculos del entramado socioeconómico que afecta al sector y garantizan la salud de más de mil campesinos residentes en esa demarcación. Yo soy del Plan Turquino, para mí es un orgullo trabajar aquí con mi gente y darles lo mejor de mí como doctora, ayudarles a sanar, a recuperarse, a que tengan una mejor calidad de vida. Para mí es un orgullo trabajar junto con mis compañeros, mis vecinos, mis familiares. En la implementación de este programa de la revolución, son muchos los que se han consagrado para preservar la salud del pueblo y sienten satisfacción y sano orgullo. Conozco bien mi población, que la mayoría son campesinos, tenemos buenas relaciones, me gusta hacer terreno porque así identifico sus problemas, sus necesidades y el equipo de trabajo, las que puedas resolver, se resuelven en la comunidad, con el grupo comunitario. Me quedan cerca de siete años para jubilarme, yo pienso que sí, que ya termine aquí mi trabajo. Buya Riva es uno de los municipios granmensas, con más del 70% de su geografía montañosa, donde radican 28 consultorios médicos para atender a los lugareños. En estos casi 40 años de creado el programa del médico y enfermera de la familia, se resalta su importancia para el sistema de atención primaria a la salud del pueblo. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.